y que la única solución es la inversión extranjera la única solución es matarnos como nos están matando matarnos como nos van a matar con todos estos emprendimientos grandes que están haciendo acabarnos como nos van a acabar y entonces, digo, la gente está todo bien como yo le digo, ¿por qué no? vos no escuchaste y le digo que hicieran una propuesta de generación al agro al pequeño y mediano productor al productor chico que va de una hectárea a 50 hectáreas ¿no? porque lo único que yo siento es impuesto impuesto, impuesto ahora impuesto primaria, impuesto primaria no sé qué impuesto de esto y de otro digo, es una locura entonces digo, no escucho una exoneración para tal o cual sector el cual necesite una inscripción productiva para mejorar, para progresar no, al contrario, es matarlo favoreciendo a quién? favoreciendo a estos grandes empresarios y vos hablas con esta gente y eso está todo bien lo que está haciendo el gobierno está bien ellos ven con buenos ojos que vengan las empresas grandes ven con buenos ojos que vengan las inversiones grandes y digo, ¿y las inversiones de nosotros? ¿en qué queda? tengo acá un material que de Alexandra Rivera Sánchez colombiana es una activista social de los derechos campesinos colombiana ya sabemos Colombia el nivel de entrega que tiene si querés necesitaría un poco esto porque quiero que sepan ya un país que entra en esta entrega absoluta Colombia está de pies y manos ¿quién ha tratado libre de comercio? ¿quién ha tratado libre de comercio? pero quiero porque el traje de esto vale la pena y un saludo grande a Alexandra Alexandra Rivera Sánchez esta activista social de Colombia y pelea por los derechos campesinos ¿escuchá lo que dice? dice entre varios movimientos sociales que son escudo y espada en el frente de la lucha campesina están el veterano movimiento campesino colombiano la cumbre agraria dignidad cafetera la asociación nacional de usuarios campesinos y el congreso de los pueblos entre otros hay un movimiento considerado intruso y distorsionador ya encontramos que como se infiltran ¿no? la unidad nacional agropecuaria a favor del gobierno y la tan temida y engañosa mesa de la unidad nacional agropecuaria dice ha llegado la hora de transnacionalizar la lucha campesina colombiana y articularla al proyecto de una latinoamérica independiente y soberana empecemos por decirle no al consumo de alimentos y medicamentos producidos por industrias al servicio de los intereses económicos de Estados Unidos fuera multinacionales del país ¿está? o sea esto es de ella y si me das un minutito más te leo lo que está pasando en un país que está entregado y después lo largo a ustedes porque da para hablar muchísimo y que vos sigas con este tema que es muy interesante porque tiene que ver con esto pero para que vean un país que ya está entregado para que vean nuestro futuro para donde va porque este país está más entregado que nosotros esto para nosotros recién comienza ¿está con el capítulo? y sí, sí y vamos a pasos agigantados les quiero decir esto es muy interesante las organizaciones estamos hablando de Colombia un país que está con el amigo Juan Manuel Santos y totalmente entregado a los capitales y los tratados de libre comercio dice las organizaciones campesinas colombianas iniciaron un paro nacional agrario bloquearon carreteras básicamente dejaron de producir comida para las ciudades el problema que están siendo asfixiados por las políticas gubernamentales el estado no proporciona casi ningún apoyo al sector campesino de pequeña escala o casualidad exactamente igual a nuestro país al contrario promueve un modelo un modelo económico y social que sirve a los intereses de una caudalada y minoritaria elite los tratados de libre comercio firmados recientemente con Estados Unidos y la Unión Europea están atentando contra los productores colombianos que no pueden competir con las importaciones subsidiadas el gobierno colombiano ha estado promoviendo activamente los acaparamientos de tierra por parte de las grandes corporaciones igual que en Uruguay muchas de ellas extranjeras Mónica Semillas de Brasil Mera de Israel de Israel o casualidad y Cargill de Estados Unidos con el fin de impulsar los agronegocios orientados a la exportación a expensas de los cultivos familiares orientados a la soberanía alimentaria cultivos familiares lo mismo que pasa acá lo mismo que nos pasa acá dentro en el departamento de colonia con las empresas destrucción de las empresas familiares exactamente lo mismo junta departamental corrupta políticas de corrupción le termino esto los manifestantes argumentan que es necesario proporcionarle un respaldo real al sector campesino especialmente un acceso a la tierra y menores costos de producción si no ocurre esto a los productores de café papa carne y lácteos por no mencionar a los pescadores en pequeña escala no tendrán como continuar trabajando hay expulsión y exterminio ya puestos contra la pared las semillas y escuchen esto que cosa más increíble agarrante y delirante las semillas emergieron como uno de los puntos más visibles según los tratados de libre comercio firmados con Washington y con Bruselas Colombia debe impulsar derechos monopólicos legales sobre las semillas que venden las corporaciones estadounidenses y europeas como incentivo para que estas corporaciones inviertan en el país los campesinos a quienes se sorprenda vendiendo semillas guardadas de variedades protegidas o incluso semillas nativas que no hayan sido registradas formalmente podrían enfrentar multas e incluso penas en la cárcel al igual que ocurre en muchos países del mundo criminalizar a los campesinos e indígenas por guardar intercambiar y vender sus propias semillas ponen en grave riesgo la biodiversidad y el patrimonio cultural del país y acá quiero oír unas palabras de un genio que se llama Guillermo Mació un genio un maestro que es un demógrafo cuando él habla de las culturas de refugio una gran realidad porque es real nos están haciendo pedazos hasta culturalmente con esto termino y aunque lo cierto es que el gobierno colombiano lleva años moviéndose en esa dirección y accedió a dichas políticas como parte de su membresía en la comunidad andina o en la organización mundial de comercio muchas personas señalan que sólo a partir de la firma de los tratados con Estados Unidos y la Unión Europea que el gobierno emprendió una implementación seria de tales políticas de la entrega del destrozo y acá termino con una frase de esta muchacha le mando un saludo grande a Alexandra Rivera Sánchez así la mesa única de participación agraria haya entregado en este diálogo la población tiene que presionar mucho respecto a los tratados de libre comercio no todos son perjudiciales pero algunos sí son muy peligrosos el paro nacional agrario étnico y popular no se levanta aún sí una radiografía de lo que estamos seguro sí 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 seguro es bueno señalar que Colombia por ejemplo forma parte de la organización del Pacífico que son los países que son más neoliberales en América Latina en el caso Perú Colombia Chile y México y es bueno que la gente recuerde que el contador de Neostory es el que está empujando dentro del gobierno uruguayo para que Uruguay forme parte de esta alianza del Pacífico claro entrega absoluta seguro cuando alguien está coqueteando con con la organización de países neoliberales porque Colombia es un país neoliberal al servicio de los Estados Unidos de Norteamérica tienen varios tratados de libre comercio totalmente es que la intención la intención va por ese lado ¿verdad? va por ese lado Estados Unidos y sus aliados en la Unión Europea seguro sí por eso que el hombre lo quiere muy adiosamente dijo que él estaba orgulloso si le ofrecían de vuelta el cargo de economista de vuelta para el ministro de economía ¿cómo no? y el doctor Vázquez también lo nombra públicamente que si en caso de ganar él es muy probable lo nombraría Astori y que el Frente Amplio no va a ser ningún giro a la izquierda como se está plateando sino que lo que va a seguir es el mismo camino que se ha venido marcando desde el 2005 a la fecha o sea la profundización de la entrega nosotros le decimos la profundización de la entrega y ellos dicen la profundización de el crecimiento de la economía a través de la inversión extranjera ¿verdad? eso es lo que dicen ellos entonces ahí está la disuntiva en la gente cuando te dicen la economía nunca había crecido tanto nunca había habido en este país tanta inversión extranjera la gente agarra y dice pero que bueno ha crecido el PIB como nunca y la economía por consiguiente ¿por qué? porque la inversión extranjera nunca se había dado en tal magnitud en nuestro país ni siquiera con partidos blancos y colorados que son los que gobernaron y la gente dice esto es bueno lo que la gente no sabe es lo secreto lo que no se publica claro que es lo que nosotros tratamos de denunciar yo quería decir esto porque esto te demuestra un proceso ya más profundizado en otro país que lo que se está argumentando ahora y te veo ese pedacito que ahí lo repito los campesinos a quienes se sorprenda vendiendo semillas guardadas de variedades protegidas o incluso semillas nativas que no hayan sido registradas formalmente por estos delincuentes muy bien mi prego esa es la palabra podrán enfrentar multas e incluso penas en la cárcel los campesinos el pobrerío preso por estos delincuentes por querer dar de comer por querer trabajar por querer trabajar y es lo que va a pasar un poco acá soberanía alimentaria es lo que como viene estamos en esa entrega que no se ve nosotros acá lo que estamos pidiendo como agrupación como partido una de las cosas de las propuestas que quedan frente al agro inmediatamente era exoneración exoneración de impuestos al agro al pequeño productor que va de una hectárea a cincuenta hectáreas porque entendemos subsidiar es cuando vos estás dando algo y no cobras nada eso es un subsidio entonces lo que nosotros pedimos es eso subsidio que se exonere a los pequeños productores cincuenta hectáreas hacia abajo y que se dan una recarga impositiva o sea que si se le cobre impuestos a lo que hoy no paga que es el sector forestal la forestación que hoy no paga impuestos que se empieza a pagar no paga nada no paga nada no paga nada tenemos más de un millón de hectáreas forestada no paga nada bueno que empiecen a pagar para subsidiar a los pequeños productores al que realmente produce y da al país y da a la mesa y da a la mesa porque nosotros comemos gracias al productor chico al que están desplazando y al que están desplazando al que están matando al que están matando justamente al productor de alimentos lo están matando a las pequeñas empresas lo que está pasando acá en Colombia esto es futuro este es nuestro futuro absoluto ya está pasando pero esto está agravado en Colombia la cosa es peor porque viene un proceso de mayor tiempo y mayor entrega y estos tratados ya se hicieron efectivos ¿verdad? sí, sí, sí estos tratados que quieren firmar hoy por hoy nuestros gobiernos y nuestros legisladores vos terminás si no te vamos a contar a cada rato no, no, no que yo estaba quería decir explayarme más en lo que estaba diciendo con un ejemplo algo que nos pasó cuando yo quise incursionar en el tema caprino explícate eso el tema caprino es cuando creas cabras es que eso dulce cabras y bueno un poco también referido a lo que dice acá lo que yo he llamado es muy parecido lo que nos está pasando claro esto es profundizado yo quería decirlo porque esto esto es futurología hermano esto está pasando porque este es un país más entregado que nosotros esto nosotros arrancamos hace unos años o sea que arrancamos pero esto esto es más avanzado y bueno acá esto estás viendo nuestro futuro este es nuestro futuro por eso yo lo traje acá porque me parecía más que interesante una militante social verdad muy importante una mujer muy preparada muy preparada Alexandra Rivera Sánchez viste todo eso estamos hablando es así es verdad lo están entregando entonces nosotros una propuesta de Unidad Popular como partido de Partido de Campesino es justamente eso es tratar de exonerar a los grandes latifundios para crear una cartera estamos hablando de latifundios no exoneración no la apropiación de tierra sacársela yo decido bueno muchachos hacer una ley de cual cada propietario no pueda tener más de cierta cantidad de tierra y el excedente de esa tierra el gobierno tratar de comprar para armar una cartera o rendar para armar una cartera de clientes para dársela a los pequeños productores que quieren producir poblar el campo poblar el campo poblar el campo producción de alimentos y dejar de ser el basurero del mundo en este momento nos transformamos en el basurero del mundo con las industrias que estamos trayendo pasteras mineras somos basurales nos transformaron en un basural y nos están sacando los alimentos por basura para ser dependientes de quienes de los Estados Unidos ¿por qué? porque son ellos los productores de alimentos están cambiando nuestra matriz productiva por basura incluso por contaminación y basura para después ellos decir bueno muchachos ¿no tienen alimento? nosotros sí andá a poner una pastera en Estados Unidos y decirle te voy a hacer un contrato de inversión con cláusula secreta andá en la historia europea y decirle te voy a hacer una pastera te voy a hacer blanqueo de la culpa con dióxido de cloro andá a armarla armarla en Finlandia nos vienen acá nos tratan de indios de salvajes y encima los inescrupulosos que nos gobiernan y todos sus secuaces y todos sus secuaces nos quieren hacer creer que lo que están trayendo es beneficioso por dióxido hay que abrir no abrir los ojos hay que ser tan imbéciles ya esto ya es tratarnos de idiota y aplaudir ese es el problema ese es el problema lo va a cocinar que es el tranquilo que sea así yo quería decir que ayer me comuniqué con Roberto por teléfono y mañana hubo miles de personas en la marcha por 18 de julio que bueno la verdad que me alegro necesito acordar a ese movimiento campesino que existe en Colombia claro es una organización social que le está dando batalla a las políticas del gobierno bueno la asamblea nacional permanente es la única organización a nivel nacional que no representa un partido político es una organización social compuesta por trabajadores productores ese pequeño y mediano productores lucha social claro le está haciendo frente a este gobierno entreguista y vos sabés que una de las cuestiones más interesantes fue que subió al estrado a leer parte de la proclama el secretario general de FOCE la federación de funcionarios de OCE o sea que un dirigente sindical cuyo sindicato forma parte del PCNT está leyendo parte de la proclama en esta marcha multitudinaria es una cuestión muy importante porque comienza a romperse la hegemonía totalmente de esta dirección del PCNT funcional a los intereses del gobierno ¿verdad? muy buen símbolo entonces es un importantísimo ¿verdad? claro desde aquí dejamos un gran saludo nosotros no pudimos participar de un problema de trabajo el saludo nuevamente a Alexandra Rivera Sánchez y que estamos con ustedes muchachos porque la verdad que sufrimos el mismo mal ustedes un poquito más avanzados el viaje este de entrega dentro de la entrega que va a ser el presidente Mujica se apure la firma de un tratado libre de comercio se perfeccione el acuerdo claro porque hay un tifa que es un tratado de inversión que ojo que no tiene mucha diferencia con un tratado libre de comercio entonces ¿qué le contesta el viejo? para dejar tranquila a la derecha no, ¿qué es el tranquilo? algo vamos a hacer tal vez no un TLC claro porque el pueblo uruguayo no está muy con el TLC ¿viste? entonces no se quiere arriesgar en campaña electoral a que se le ponga el pueblo encima pero estamos seguros que lo que va a hacer es profundizar el tratado de inversión en el TIFA que no tiene mayores diferencias con un TLC y sobre la semilla es un tema interesante tal vez hay gente algunos quedó colgado cuando se dice que un campesino por vender semillas no registradas puede ir hasta inclusive el precio es simplemente que en los tratados con las potencias ellos te hacen registrar todo para no competir con ellos como son los dueños de la semilla totalmente vos no podés tener semilla que no esté registrada por ellos los únicos que pueden vender semilla son ellos y a ese camino nos quieren llevar a ese camino tratados de inversión Luis tratados de inversión lo mismo que acá lo mismo que ya tenemos acá bueno pérdida absoluta de soberanía e independencia eso es lamentable porque si llegamos a ese estreo con el TIFA que casi pueda contraer semilla estamos hablando que vamos a al instituto de agrario como es el IÑA va a desaparecer y quedará en manos de Monsanto sí va a desaparecer o son con capital extranjero y le pondrán IÑA tanto sí porque digo es lamentable porque lamentable lo que hoy es Uruguay es lo que es agrícolamente y en el sector semillero de lo que es productivo se lo debe a los 100 años de investigación de agraria agropecuaria a través de lo que fue Cioriña que está tratado siempre a la vanguardia en lo que es semilla y lo que es calidad todas esas cosas y bueno y es lamentable que si vienen estos tratados nos van a hacer desaparecer o sea no desaparecer sino que nosotros van a trabajar ellos seguro van a trabajar ellos y entonces vos ya no vas a tener más influencia sobre sobre qué hacer si no vas a decir no tenés que plantar estas semillas porque nosotros te damos estas semillas a plantar no vas a tener variedad para elegir que lo que tenemos hoy la soberanía alimentaria que era lo que estaba hoy hoy el productor tiene variedades para elegir la semilla y si viene el tratado vas a tener una sola variedad una sola semilla en la que te pongan ellos chao la que le traigan o el tratado que sea y no hay otra que es lo que le pasa a Colombia entonces es triste y lamentable que nos pase un pueblo Colombia hoy un pueblo movilizado nos vamos vos y después se lo perdon no, no me voy a tirar nos hacemos lunes es que lucha gana y que no se muere antes no, no me voy a tirar y que no se muere ...